Nos metemos allá atrás de las máquinas de impresión y ¡pum! 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 A imprimir todo lo que quieras, mami. A imprimir, a imprimir. Bueno, ahí está el saludo. Saclar copias de ustedes, ¿no? Oye, dice aquí en Twitter, en Twitter, ¡ay, ya lo perdí, verdad! Arturo Vázquez, Arturo Vázquez dice, ¿qué onda con el look de Sergio Gómez? Se parece a Carlos Muñoz. ¿Quieres un consejo millonario? ¿Quieres un consejo millonario? ¡Ah, ya! ¡El chicken! ¡El chicken! ¿Qué es con eso ya? El chicken, así le dicen a Carlos Muñoz, es el chicken. Tiene todo sentido ahora. ¡No, el chicken! Ahorita te lo voy a enseñar. A ver, busquen al chicken, Carlos Muñoz. ¡Ah, ya! ¡Ahí está! ¡Ah, ya! No, ese no es. ¿Sí? ¿No? Ese no es el chicken. ¡Pues es un barbón! ¡Ese no es el chicken! Espérense. Ese es uno ahí random que te salió. Yo no sé quién es el chicken. A ver, ahí les va a Carlos Chiquet. Pero bueno. ¡Ay! ¡Nos quedamos con ustedes! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Canal 6! ¡Cerca de ti! Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Jimena Duarte y los invito a que a lo largo de la próxima hora se sorprendan de los misterios que hay en nuestro mundo desconocido. No tengan miedo, yo los voy a acompañar. Aunque siendo sincera, no me gustaría ocupar uno de los asientos del avión en el que dicen que se aparecen fantasmas. Se trata de una aeronave mexicana. Yo les voy a mostrar las evidencias en video. Conocen...